Música 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 Son canderos con la culebra Música 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 Bololay, le lo le, bololay, le lo le Oh, el tipo ya, eh Ah, no, a tú Acá se ha muerto mi amor Ay, ay, ay Acá se ha muerto mi amor Ay, ay, ay Se ha muerto a surí Ay, ay, ay Se ha muerto a surí Ay, ay, ay Esa percusión Ay, ay, ay Y como tú graba los pasos Y como tú graba los pasos Y como tú graba los pasos Vamos a ver el tiburón Ese tiburón Ah, la guitarrita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!